Toda la actualidad deportiva la conocemos ahora en Quechón Deportes Conduce Patricio Salvo Arriagada Quechón Deportes Hola que tal queridos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Vamos de inmediato a saludar a los que hacen posible el programa de deporte de Canal 6 Televisión Como son nuestros auspiciadores TVNet Limitaba Una empresa con más de 17 años en nuestra comuna Entregando lo mejor en deportes, información, cultura y entretención Visite nuestras oficinas en 22 de mayo 345 B O llámenos al 682-000 O al correo electrónico TVNetCable ArrobaTelsur.cl Además informamos a nuestros clientes Que ya contamos con servicio de internet domiciliario Aplique por el mundo virtual Y visite sus redes sociales favoritas Solicite una visita de nuestro equipo técnico Y podrá contar con nuestros servicios Televisión satelital Y ahora internet Somos TVNet Limitaba Una empresa a su servicio 22 de mayo 345 B Fono 682-000 En Quellón ¿Necesita gas al momento? Entonces no lo dude Llame al 681-101 Y de inmediato tendrá todo el calor de Lipi Gas en su hogar Lipi Gas Gastor y Yeco Le ofrece gas de 5, 11, 15 y 45 kilos Además gas especial para montacargas Llámenos al 681-101 Lipi Gas Gastor y Yeco Agustín Gómez García Frente a la Feria Artesanal Yauquil Estamos a su servicio Lipi Gas Gastor y Yeco Fono 681-101 Bien pues vamos a comenzar de inmediato Lo que se desarrolló la semana pasada Ya acá en el Estadio Municipal El día jueves Donde el equipo de la Escuela Oriente Ocupó el primer lugar Estamos hablando de los Juegos Escolares Con bastante público Bastantes compañeros Y también profesores y directores Que estuvieron presentes en esta jornada Recordemos de que se juntaron los tres zonales Los ganadores de los tres zonales El caso de Kemchi El caso de Castro De Alcaue Y Quellón Donde salió definitivamente Campeón provincial Los alumnos de la Escuela Oriente Ocupando el primer lugar Y clasificando a la etapa regional Que se va a desarrollar pronto En el mes de septiembre En la ciudad de Puerto Montt En el caso de las niñas Tuvo que llegarse a un sorteo Empataron uno a uno En lo que fueron los tres compromisos Y finalmente ganó en cuanto a sorteo El equipo de Alcaue Segundo lugar Castro Y Quellón en el tercer lugar También conversamos con la primera autoridad El alcalde que estuvo presente Y don Jorge Santibáñez Director de la Escuela Oriente Bueno, sí Esta jornada escolar Justamente provincial Donde está nuestra Escuela Oriente Representándonos Y hasta el momento Clasificando al regional Es muy importante Tratamos de dar un tiempito De acompañar a los niños Y a esta comunidad educativa También Que están todos acá Alentando a su equipo Y también Bueno, siguiendo En temas importantes En temas deportivos Aquí se va a hacer El proyecto De la Skate Park También para chicos Que hacen estas Importantes actividades Aprobado el proyecto Que se está visitando Y también Hoy día Vamos a tener Una importante Una importante reunión Con todos los dirigentes De ANFA ANFUR Todos los que es El tema vecinal Senior Y ligas que son campesinas Por la reposición Y proyecto de conservación Del estadio municipal De Quellón Un proyecto importante Que ya tenemos El pre-estudio Y los pre-diseños Y obviamente Lo vamos a abordar A través de De este programa En gobierno regional Y nos van a visitar Un consejero regional Como Manuel Ballestero Que también ayudó En el primer proyecto Hace muchos años Atrás acá Y obviamente También para darnos Ese apoyo Así que en eso estamos Y otras materias más En temas deportivos También Se pudo solucionar Lo del viaje De Francisco De Panchito Nuestro campeón De tenis De mesa Que ya viajó A Alemania A cuatro meses Que va a estar Trabajando allá Y en competitivo Nivel profesional Y que le vaya muy bien Porque en realidad Él representa Quellón Al país también Y va a seguir creciendo Y bueno Todo lo que esperamos Que algún día Pueda ir O de Sur Que sería fantástico Inédito para nosotros Como una de Quellón Alcalde Lo quiero llevar Al verano De enero Del 2018 Sabemos que se va a trabajar También De ver la posibilidad De tener los cadetes Acá De los equipos Profesionales En la parte sur Y por qué no Señal con Los equipos De la U De Colo Colo De Católica En eso se va a hacer Todo lo posible Bueno Cuando se hacen Las cosas bien En este tema Hay que Felicitar El equipo de trabajo Que lo ha liderado usted Bueno Llegan Ya Estas instancias Donde hay Equipos Profesionales Interesados Estuve la suerte De conversar Con gente De Portomón Ahora que Los chicos Que fueron a hacer Un tema Futbolístico A Guachipato Talcahuano Que también Están interesados Tenemos algunos Nexos Con algunos Equipos Profesionales También Entonces El Mundialito Va a ir creciendo Indudablemente Eso significa Más recursos Más inversiones Pero también Que los nuestros Tengan esa posibilidad De competir Con equipos Que están A ese nivel Yo creo que Eso es fantástico Es una gran oportunidad Así que Vamos a seguir Creciendo En esa área Así como Se ha Fortalecido También El Campeonato Internacional De ajedrez Y como también Bueno Terminando Igual un agradecimiento A Empresa Los Fiordos Y a todo lo que hicieron posible El último Mini Salmón Que estuvo Muy disputado Y con gran alegría También participaron Más de 300 niños Sí, por supuesto Que una gran alegría No solo mía Sino de toda la comunidad De la Escuela Oriente De haber logrado Este meritorio Triunfo A un provincial Que es histórico Ganándole a grandes equipos Como Castro Y de Alcaue Muy buena elite Sobre todo en el último partido Donde de Alcaue Se estaba imponiendo 2-0 El equipo nuestro Repunta Logra empatar Y después gana 4-2 Yo lo encuentro Realmente meritorio Y una tremenda experiencia Para nuestros jugadores Es decir, creo que todos los esfuerzos Que hicieron el equipo Posible en una etapa Y también con las autoridades locales Y también con las autoridades locales Yo agradezco la visita del alcalde hoy día Y después el día viernes 4 Nos trasladamos a la ciudad del Pueto A la ciudad de Ancud Donde se desarrollaron El atletismo También conversamos ahí Con nuestro amigo Jape Pérez Que nos comentó Sobre el desarrollo De esta bonita actividad Hola, ¿qué tal? Bueno, como ustedes ven Recién iniciadas las vacaciones De vuelta Nosotros es el problema Que teníamos un poco de temor Del hecho que iniciado Inmediatamente teníamos el provincial Con respecto Por la situación de tiempo Este era un campeonato Que debíamos haber hecho antes Salir de vacaciones Que por situaciones No se pudo Y estamos terminando Hoy día En la parte provincial Porque ya la semana siguiente Viene el regional Bueno, por suerte El tiempo nos ha ayudado Hace un poco de frío Pero no tanto No está lloviendo Creo que están las condiciones A este tiempo Ideales Están todas las comunas Excepto Bukeldol Y bueno Esperamos que Ojalá hayan buenos resultados Porque estos chicos Hoy día Los que clasifiquen El logro En los tiempos Y las distancias mínimas Exigidas Van a poder estar En el regional Para poder participar Ojalá en el nacional Jape, bueno Poco a poco Se está terminando ya La participación De la sub-14 En este caso Viene bastante fuerte La segunda categoría Sabemos de que ahora Ya entran en tierra derecha Los regionales Sí, mira En este momento Sí, estarían faltando Regionales Que ya debían haber estado El caso Que se suspendió El tenis de mesa Que en Chaitén Se suspendió Y este se realiza El 28 Ahora Y también El balón mano Que se hace esta semana En la que viene Y la natación Que también La natación También había sufrido Postergación Y con eso Estaríamos recién Cerrando el ciclo Con respecto A la etapa Sub-14 Y ahí obviamente Quedarían los nacionales Y bueno La segunda Bueno Yo debo darte También algo como noticia En el sentido Que en este momento No hay luz verde Todavía Para dar inicio La categoría Sub-17 La segunda Por situaciones Que en conversación Con el encargado De la IND Están viéndose Y se va a sufrir Una modificación Eso nosotros Lo vamos a ver En la próxima semana En reuniones En los cuales Yo les voy a dar A conocer a todos De que va a sufrir Una modificación Una postergación Dado que nos están dadas Todas las condiciones Que se necesitan Para que pueda realizarse Esperamos que Ojalá no tengamos problemas No se olviden Que el año pasado No tuvimos Por lo tanto Este año Nosotros no queremos Que eso pase Y vamos a tener que tener Pero También tú sabes Que esto Envolucra Toda la categoría Hay que planificarlo Y coordinarlo Porque el segundo semestre Si bien Es el cierre del año Y sobre todo La mayoría De los chicos Que compiten Van a llegar Al final de año Con la situación De notas Y también algunos Con el asunto De PSU Por lo tanto Nosotros tenemos Que tener que Hacerlo en tiempo No pasar más allá De noviembre Y eso puede complicar Por eso que es importante Que ojalá pronto Se solucione Y nosotros ya Podamos dar inicio A la segunda categoría Bien Un saludo A todas las niñas Y niños Que estuvieron Participando En este provincial De atletismo En la ciudad De Ancud Vamos a la segunda Publicidad Con nuestros Queridos amigos Que están siempre Ahí apoyando Al deporte Canal 6 Como son nuestros Aopiciadores TVNET Limitaba Una empresa Con más de 17 años En nuestra comuna Entregando lo mejor En deportes Información Cultura Y entretención Visite nuestras oficinas En 22 de mayo 345 B O llámenos Al 682-000 O al correo electrónico TVNET Cable Arroba Telsur.cl Además Informamos A nuestros clientes Que ya contamos Con servicio De internet Domiciliario Abregue por el mundo Virtual Y visite Sus redes sociales Favoritas Solicite una visita De nuestro equipo técnico Y podrá contar con nuestros servicios Televisión satelital Y ahora Internet Somos TVNET Limitada Una empresa A su servicio 22 de mayo 345 B Fono 682-000 El Quellón El Quellón ¿Necesita gas al momento? Entonces no lo dude Llame al 681-101 Y de inmediato tendrá todo el calor de Lipi Gas En su hogar Lipi Gas Gas Torilleco Le ofrece gas de 5, 11, 15 y 45 kilos Además Gas especial para montacargas Llámenos al 681-101 Lipi Gas Gas Torilleco Agustín Gómez García Frente a la Feria Artesanal Yauquil Estamos a su servicio Lipi Gas Gas Torilleco Fono 681-101 Bien, pues vamos con una buena noticia Amanda Cerda Nuevamente esta castreña Esta chilota Está participando En los Juegos de Sur Donde le juega bastante bien Medalla de oro Que no deja de ser menor Esta atleta que Promete a la edad que ella tiene Con 16 años Se ha proyectado ya Siendo la número uno En su categoría A nivel mundial Bien, pues nos trasladamos A la comuna de Quillón Donde hubo una reunión El día viernes Pasadito a las 6 de la tarde Donde se desarrolló Y se analizó Con personeros del Coren En conjunto con la primera autoridad Para ver Y la preocupación que existe Sobre el mejoramiento De este reciente deportivo Estoy hablando del estadio municipal Para la postulación A un proyecto De la compra Nuevamente De esta carpeta sintética Que tanto le hace falta A este recinto De la comuna De Quillón Ahí estuvimos también Presentes Como Canal 6 Como medio de comunicación En lo que fue Esta jornada Que ojalá Prospera Recordemos De que Quillón Va a ser sede Ahora Como recién Escuchó usted El alcalde De este mundialito Que se va a desarrollar La segunda semana De enero Del año 2018 Este campeonato Que se va a tratar De traer a los cadetes De los equipos profesionales Que no deja de ser menor Un tremendo proyecto Y ojalá Que ese recinto deportivo Esté en las condiciones Para recibir A nuestra visita Bueno Primero Muy contento Yo creo que teníamos Una deuda Con los dirigentes De la comuna De Quillón Un residente deportivo Que no quedó En buen estado De que se construyó Lamentablemente Me traería a decir Que es una de las peores Canchas que tenemos A nivel regional Y bueno Y es importante Que llegamos a un acuerdo Con el señor alcalde Hace mucho tiempo Atrás Un par de meses De hacer esta reunión Y empezar a trabajar Una cancha Como ellos se merecen No fijarse en gastos Si tú miras La de Joder Friedan Kuh Mira la cancha Sintética de Castro Son canchas Espectaculares De 1500 millones de pesos Y yo creo que Perfectamente Podemos trabajar Una cancha Como Quillón se merece Circular 33 Es un proyecto De conservación O de mantención En el cual Tú puedes recuperar Un recinto deportivo Hasta un 30% De lo que vale Estamos hablando Que perfectamente Un proyecto de Circular 33 Que es fácil despacho Que se puede Perfectamente hacer En tres meses Se puede hacer Un proyecto Yo creo De 300 millones 350 millones Que eso Lo que nos cuesta Por ejemplo El pasto sintético Y la iluminación Me atrevería a decir Y de ahí trabajar Algo definitivo Como quiere el alcalde Como quiere los deportistas Algo con cierre perimetral Gradhería Una casa del deportista Un almacenamiento Integral del estadio Eso lo vamos a trabajar Con el próximo año Con presupuesto también Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Así que Muy contento Y ojalá que todo resulte bien ¿Cuál serían Los plazos De aquí en adelante? El alcalde se fijó Yo creo Un plazo De ojalá Un tres meses Cuatro meses Que de aquí a fin de año Ya esté el proyecto Listo El Circular 33 Para ojalá Poder financiarlo Con recursos El próximo año El otro Definitivo Ya yo creo Que se va a demorar Más tiempo Pero no tengo Ninguna duda Que lo vamos a sacar adelante Yo creo que El Circular 33 Un cambio de carpeta Y de iluminación Estamos hablando De 300 a 400 millones De pesos Pero algo más integral Por ejemplo Como lo que tenemos En Castro Lo que tenemos En Ancú Por ejemplo Estamos hablando De 1.000 millones De pesos Aproximadamente 1.200 millones De pesos Algo más definitivo Como lo que quiere El alcalde Y lo que quiere Los deportistas ¿Por qué no soñar Por ejemplo Con algo integral? Algo como Que no se merece Si yo creo Que estamos hablando De 1.000 millones De pesos fácil Como bien comentaba Ayer el consejero regional Estaban haciendo El cálculo Con 1.000 millones De pesos Sin embargo Nosotros Los estadios Que hemos visitado Ningún estadio Es inferior A 1.500 millones De pesos En su totalidad Por lo cual Nosotros Calculamos Que va a ser El alrededor Entre 450 Y 500 millones De pesos Como mínimo Ese 30% Va a poder postular A la circular 33 Que mencionaba El alcalde Y los consejeros Por otra parte Ya hemos Estado cotizando Nosotros carpetas Alrededor carpetas Como de 250 millones De pesos Y calculando Junto con los Profesionales De ese plan Los cierres Perimetrales Los materiales Que se puedan utilizar Y sin embargo Eso nos da Aproximadamente 400 millones Lo que Estaban calculando Los profesionales Del tema De la iluminación Ahí son aproximadamente 40 millones más Entonces estaríamos Dentro de los presupuestos Que podríamos contar Nosotros Así que no habría Ningún inconveniente En ese sentido Queremos que esto Como lo solicitaron Los dirigentes Sean materiales De calidad Con empresas Que liciten Que sean Empresas Que tienen Experiencia En el tema Porque tenemos Un mal recuerdo Y estamos con ese sabor Amargo todavía De la empresa Que aquí Se adjudicó Este proyecto Hace ya Varios años Y que hoy día Nosotros estamos Lamentando Que este recinto Deportivo Que en su momento Fue tan emblemático Hoy ya No tenga Digamos Las condiciones Necesarias Para el desarrollo Del deporte En nuestra comuna Y es por lo mismo Que el alcalde Junto a todos Los dirigentes Estamos hoy día Trabajando para esto En el corto plazo Así que contento Por eso Y esta es la primera De muchas otras reuniones Para seguir Potenciando el desarrollo Del fútbol A nivel local Súper bien Porque aquí Nosotros teníamos Representación de AMFA Que ahí está Compuesto AMFA Por cerca de 8 equipos Y cada equipo Tiene 4 4 Subequipos Digamos por decirlo Tienen primera Segunda Infantiles Entonces estamos hablando Que cada equipo Son alrededor De 200 Participantes Por lo menos Estaban representando A mil jugadores Prácticamente Después teníamos A los dirigentes De AMFUR Que representan Cerca de 500 jugadores Después teníamos A los presidentes De las ligas rurales Copa de la amistad Estamos hablando Que aquí Los pocos Que habían Que eran Aproximadamente 20 Estaban representando A la gran masa Del fútbol En la comuna Que debe sobrepasar Los 4.000 o 5.000 Deportistas Bien Del estadio Nos vamos a la liga Chilota A lo que es la liga Saesa Que se está desarrollando Donde le ha ido Bastante bien Al equipo Ancuitano Al equipo Castreño Recordemos De que ellos Están participando En este Certamen Vamos a las notas De nuestros colegas De la ciudad Con dos victorias El resto de los clasificados Debió definir Esta situación En la jornada Del domingo Fue así como El club de escuela De básquetbol Portomont Silló su paso A las semifinales De la categoría Adultos Tras derrotar Al conjunto De las ánimas De Valdivia Por la cuenta De 79 A 73 Por su parte En Puerto Varas El elenco local Hizo lo propio Eliminando al conjunto De Deportes Castro Aquí El marcador Favoreció Expresivamente A los locales Por 106 A 62 Así las cosas Abancudo Recibirá El día miércoles A la asociación Temuco Neloy En Ancudo El quinto partido Establecerá Al cuarto clasificado De la siguiente etapa De los playoff Aquí El ganador Será rival De Club Deportivo Social Puerto Varas Eso sí Si los Ancuditanos Vencen Serán dueños de casa En las siguientes Dos fechas 12 y 13 de agosto Mientras que Si es el equipo De la Araucanía Quien se alza Con la victoria Será entonces Puerto Varas Quien inicia Como local La fase de semifinales También el próximo Fin de semana Y saludamos A nuestros amigos Del Torino Que el día sábado Finalizó este campeonato Todo competidor Que es organizado Por la oficina de deporte Donde Torino Derrotó Al equipo De Huracán Su eterno rival Que tienen En lo que ha sido Este sentamen Que es lo que viene Para el básquet La idea Es seguir trabajando Ojalá se haga Otro campeonato En lo que va a ser Este segundo semestre Del baloncesto Quellonino Y donde también Conversamos Hace varios días Atrás Con el presidente Nacional De la Federación De básquetbol De Chile Irán Arco Donde está También comprometido De poder traer Un seleccionado De la categoría Sub-17 Hasta la comuna De Quellon Que bonito sería Para poder proyectar Más el básquetbol En la comuna Y por qué no decirlo Dentro de la que es La provincia De Chiloé Para este fin de semana Ya está todo Listo para lo que va a ser Este La tercera fecha Del fútbol profesional Recordemos de que ya A fines de agosto Nuestra selección Tiene que jugar Nuevamente La selección chilena Las eliminatorias De Rusia 2018 Donde quedan Cuatro partidos Muy muy importantes Para el seleccionado Chileno Bien pues Con eso los vamos Nosotros si Dios quiere Estaremos La próxima semana Junto a todos ustedes Con lo que se va a vivir En este viaje Que vamos a hacer A la ciudad de Santiago Para ver si podemos conseguir A los equipos cadetes Que estén Para el año 2018 La segunda semana de enero En este mundialito De fútbol Que descansen Buenas noches Chau chau Hemos presentado Quellón Deportes Con la conducción De Patricio Salvo Arriagada Quellón Deportes Es una producción De Quillón Televisión De Quillón Televisión De Quillón Televisión social